Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés de la Digirudería y quiero contarles que tuve la oportunidad de grabar muchos vídeos así que van a ver varios vídeos casi iguales pero el contenido va a cambiar en este momento en este vídeo más bien voy a hablar acerca de la geometría que es algo de lo que siempre hablo y al final llego siempre a hablar de la geometría o la contrapresión hay un vídeo ya de qué es la contrapresión si no se entiende me pueden preguntar entonces la geometría es un término que pude rescatar del ciclismo de la forma de las bicicletas muchos saben que me encantan las bicis es mi otra pasión de hecho entonces la geometría de las bicicletas habla de las medidas de los tubos y de las distancias y de los ángulos en los que se encuentran para poder facilitar cierto uso entonces está la geometría más de cross country que se llama que son bicicletas que están hechas más para subir que para bajar hay otras que el otro extremo y esas bicicletas que son del otro extremo están hechas para bajar entonces tienen otro tipo de geometría otro tipo de medida y de ángulo en los tubos que permiten que la bicicleta baje de manera más cómoda rápida y más eficiente entonces ya sabiendo eso que cambiando una medida de un lugar y cambiando la medida de otro lugar y abriendo aquí o cerrando acá se pueden obtener ciertos beneficios descubrí que en el digi ridu es absolutamente lo mismo entonces qué es lo que nos va a entregar la geometría la geometría nos va a entregar más facilidad para hacer algunas cosas por ejemplo para que el digi sea más rápido o para que el digi sea más resonante también nos va a permitir acercar el tono del dron de la trompeta al dron perdón para hacerla más fácil también entonces cada una de las decisiones que se pueden tomar en la medida de un dicho ya sea el diámetro del cuello el largo del cuello si se va a abrir pronto o si se va a extender hacia abajo y por aquí se va a abrir el diámetro de la boquilla la forma también de la boquilla el tamaño de la campana el largo de la campana cuánto empieza hacia arriba o desde donde se empieza a expandir la campana hacia abajo la forma y todo eso nos va a determinar la geometría del dich y nos va a poder decir para qué puede servir o de qué manera va a responder más bien más que un uso recomendado de qué manera va a responder entonces la geometría es muy importante porque porque si yo me compro una bicicleta que va a ser para porque la quiero para bajar pero me compro una bici que va a ser para subir mi bajada no va a ser tan cómoda en el digi es lo mismo si me compro un dich cuya geometría me permita tocar muy lento por ejemplo un digi que son bastante largos y con un cuello amplio pero yo quiero un digi para tocar rápido que tenga mucha contrapresión ese digi de esa geometría no me va a servir para lo que yo quiero entonces quizás no es necesario que se sepan las medidas ni nada de eso pero sí es importante que sepan que las medidas del dich van a determinar su respuesta y la respuesta es muy clara se nota apenas se sopla no es tan claro cuando uno escucha un vídeo en youtube a cuando uno lo toca porque al tocarlo se puede sentir en realidad pero si su forma o un sonido que se vea en internet nos puede decir qué tipo de geometría tiene y para qué cosas se me va a ser más fáciles y para qué otras cosas no así que bueno es un tema de medidas solamente y el nombre es de fantasía como les dije lo saqué de las bicicletas entonces es un término que puede ser legal o no no sé si alguien más lo use pero a mí por lo menos me ayuda mucho a poder entender el instrumento y también a poder explicarlo porque hablando de geometría ya estamos hablando de algo concreto en el instrumento y que hay cosas que cambian entonces es importante saberlo y bueno este es el último vídeo que voy a grabar hoy no voy a tomar en un tiempo en una semana más si les gustó espectacular si quieren saber algo más de instrumento o sea de este instrumento algo concreto me pueden preguntar y por haber un vídeo nuevo así que bueno muchas gracias aprovecho de decir que sigo buscando una gopro 6 o 7 black a la permuta por un individuo a pedido si hay alguien que tenga una por ahí o si conocen a alguien o si conocen alguna empresa que quiera apoyarme en esto para poder seguir grabando vídeos porque además me quede sin mi cámara oficial agradecido muchas gracias